Proviniendo del corazón de la isla de Tierra del Fuego, con el palpitar de la flora y fauna nativa, la guitarra clásica renace con una belleza y sonoridad singular. Guitarras ROW Sublime logran sintetizar la belleza del bosque fuegrino con el uso de la madera de la lenga para la construcción de todas las piezas de la guitarra clásica y la calidad y perfección que sólo el amor al arte y a la música se manifiestan con la labor artesanal.